De mucho agrado poder colaborar con la Corte Superior de Cajamarca para mejorar las condiciones de infraestructura que permitan dar un mejor servicio eficiente a toda la población penal de ese distrito judicial. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a poder colaborar en todo lo que signifique un trato digno para las personas privadas de libertad y que se resuelvan oportunamente sus causas que permitan deshacinar el gran problema que tenemos de sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios y principalmente en el de la ciudad de Cajamarca. Esperamos que con esta colaboración estemos contribuyendo a un mejor servicio del Poder Judicial. Muchas gracias.